A comenzar con la última sesión de nuestro seminario diferencial con la participación del doctor José Cristín Ruiz sobre geometría de Poisson que es un invitado de aquí que viene a hacer una estancia al Instituto de Matemáticas pero él es egresado de la Universidad de Sonoma al contrario, gracias por la invitación y a los presentes por el tiempo a esta hora que estaremos aquí que me van a dedicar, muchas gracias bueno, como ya lo mencionó aquí el maestro yo me doctoré en la Universidad de Sonora y el tema así como en el que me especialicé es una parte de las amplias ramas que tiene la geometría de Poisson entonces, primero quiero presentarles así a grandes rasgos algo panorámico de qué va esto de la geometría de Poisson y lo voy a hacer al revés primero les voy a decir por qué de Poisson y luego por qué geometría lamentablemente pero bueno, creo que se puede entender mejor así resulta que estudiando cosas de la mecánica Simeón Denis Poisson pescado escribió un paper en el año de 1809 por ahí, alrededor de ese año donde escribió una fórmula que en su momento pues pasó, digamos, desapercibida como normalmente sucede a las matemáticas pero años después se le, como que fue un punto de quiebre para cómo estudiar una manera de cómo estudiar la mecánica desde la matemática cómo formalizar ciertos conceptos que provienen de la mecánica clásica entonces, escribió esta expresión que al rato la veremos con notación moderna y dijo que todo esto que está aquí es la operación de B con A y puso unos paréntesis actualmente se deformó a unos corchetes ok sinceramente la razón no la sé pero así entonces, ¿cómo comienza este negocio de la mecánica así a grandes rasgos? pues con la segunda ley de Newton con la segunda ley de Newton que nos relaciona la fuerza en términos de la masa y la aceleración de una partícula esto para empezar ahora ya lo sabemos es una ecuación vectorial y de segundo grado ¿por qué? porque como sabemos si tenemos como función del tiempo la posición de alguna partícula su aceleración es la segunda derivada por eso de segundo orden es resolverla en ciertos casos y para ciertas dimensiones pues como sabemos si en una bolsa metemos a todas las ecuaciones diferenciales que se nos ocurra y sacamos una al azar con probabilidad uno no la vamos a poder resolver entonces pues dada este primer tope o esta primera pared ¿qué es lo que se empezó a hacer? pues tenemos a grandes grandes matemáticos Poincaré entre otros que dijeron bueno no vamos a hacer un estudio cuantitativo es decir vamos a ya olvidarnos por un momento de resolver explícitamente las ecuaciones y vamos a hacer ahora un estudio pues cualitativo ver cómo se comportan sus soluciones es decir a ver ¿qué geometría tiene? ¿ok? sin especificar aquí qué entenderemos por geometría pues bien para llegar aquí al momento del corchete pues quiero desarrollarles un sistema en particular y ver cómo van apareciendo todas estas nociones y he escogido pues el ejemplo por excelencia en física y el oscilador armónico por ahí algún momento escuché de que la física bien se podría definir como el estudio del oscilador armónico ¿no? sobre poner por ahí varios pero bueno estrictamente hablando esto lo hubiera tenido que poner así en dirección este horizontal para no tomar en cuenta la gravedad pero vamos a idealizar todo y vamos a suponer que funciona ¿no? entonces si tenemos un resorte con una masa de M nosotros queremos pues ¿de qué es lo que va esto? dado ese sistema queremos ver cómo va a evolucionar su comportamiento su movimiento en cierto tiempo qué posición va a tener ocupar el sistema ¿ok? como sabemos eso de nuestros cursos de ecuaciones diferenciales se puede modelar mediante esta ecuación diferencial de segundo grado esto viene ahí es un ejercicio clásico que de la ley de Hooke y de la segunda ley de Newton precisamente se usa aquella ecuación pero bueno también algo que sabemos de nuestros cursos de ecuaciones diferenciales es que todo sistema toda ecuación diferencial más bien se puede llevar a un sistema de ecuaciones diferenciales y recíprocamente todo sistema de ecuaciones diferenciales proviene de una ecuación diferencial ¿ok? por ahí haciendo ahí algunos truquitos este para el oscilador armónico es bien conocido que si nosotros hacemos este cambio de variable que es el momento importante de esta charla de hecho este cambio de variable lo podemos llevar a ese sistema ¿qué ventajas tiene? que pues ahora este es un sistema lineal por los teoremas clásicos de ahí se me fue el nombre Hartman y Grofman conocemos podemos conocer su estabilidad alrededor de sus puntos de equilibrio etcétera etcétera es bien conocido este sistema y sus trayectorias obedecen pues a circunferencias concéntricas ¿ok? ¿por qué así? ok, aquí traigo un pequeño video de que bueno antes la Q que nos está representando este clásicamente nos denota la posición de la partícula y la P es un momento en este caso el momento clásico masa por velocidad un medio creo de eso velocidad bueno masa por velocidad entonces ¿por qué? entonces aquí tenemos digamos una de estas circunferencias del retrato fase y vemos como que conociendo su posición y su momento podemos conocer el estado de mi sistema que en este caso es ese resorte y ahí se ve baja llega a su posición inicial sube llega a su posición inicial y baja y así de manera si no hay restricciones fricciones de manera indefinida ¿no? este ok ¿y por qué este es el momento importante? ah mire mejor así ¿por qué este es el momento importante? ¿por qué? porque ¿de qué trata ahora esto? trata de que algunos matemáticos se dieron cuenta que existen unos sistemas especiales que ahorita los vamos a definir pero que se llaman sistemas hamiltonianos ok entonces este este oscilador armónico cae dentro de esos sistemas y de ahí digamos que parte un nuevo estudio de la mecánica ese cambio de variable no siempre se puede hacer en general ya cuando nos abstraemos en el caso general no siempre se puede hacer hay que pedir algunas condiciones de no degeneración que las cumple el oscilador armónico pero bueno este sistema de ecuaciones lineal si nosotros definimos esta función de energía que así se le llama podemos darnos cuenta que queda el sistema queda en términos de las derivadas de esta función en términos de esta función y lo podemos expresar claramente así aquí aparece la p entonces es la derivada parcial con respecto a p menos q la derivada parcial menos la derivada parcial de la función con respecto a q en r2 en r2 todo sistema que obedezca o que se puede escribir que existe una función tal que el sistema lo podamos escribir así es lo que vamos a conocer como un sistema hamiltoniano en el plano ok son muy bonitos tienen muchas propiedades muy interesantes y realmente y gracias a esas propiedades podemos estudiarlos de manera más a fondo saber cómo se están comportando en particular bueno algo que no dije es que estamos en sistemas autónomos en esta charla vamos a estar en el mundo bello autónomo todo suave etcétera etcétera ok por ejemplo la conservación de la energía es una de las leyes una de las leyes que se satisface en este tipo de sistema etcétera pues bien sistema hamiltoniano ahora vamos a definir al vector en r2 qp como siempre columna y podemos notar que de hecho si nosotros tomamos el gradiente que esta expresión es el gradiente de mi función por esta matriz ok entonces esta matriz es importante en nuestro estudio y de hecho recibe un nombre en el caso general es una matriz simpléctica ok primero entonces como en el abstract por ahí si lo pudieron leer dijimos que la geometría de Poisson la podemos entender como una generalización de la geometría simpléctica es por eso como que históricamente primero surgió la geometría simpléctica y ¿de qué va esto? pues bien ahora nosotros fijemos esta matriz primero notemos que tiene determinante distinto de cero y una condición de no degeneración que es antisimétrica ok aún más si nosotros tomamos dos campos vectoriales arbitrarios en r2 que recordemos como podemos entender un campo vectorial en r2 como una función de r2 a r2 ok podemos definir una operación para cualesquiera dos de esos campos vectoriales como así o explícitamente en términos de las componentes de los campos así entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos algo una omega que come dos campos vectoriales y como estas son funciones suaves me devuelve una función suave en otras palabras tenemos una dos forma diferencial aquí ya entra un poquito los términos de geometría diferencial una dos forma diferencial por lo tanto cada una de estas o cada matriz o esta matriz más bien bueno salvo un factor por ahí positivo induce una dos forma diferencial ok entonces ya estamos entrando en el terreno en la geometría diferencial aún más de hecho tenemos unos campos especiales en r2 ¿cómo podemos conseguir campos en r2? pues si fijamos una función su gradiente es un campo vectorial en r2 entonces en particular esta omega que acabamos de definir puede comer de ese tipo de campos vectoriales y ¿cómo podemos interpretar ¿cómo podemos interpretar así más a fondo esa operación? pues como algo que come que depende de omega pero que realmente está comiendo dos funciones y me está regresando una nueva función ok y ahora sí ya que llegamos al corchete de Poisson esto es lo que se conoce como un corchete de Poisson en r2 en un momento lo vamos a formalizar ¿de qué nos ayuda? bueno para empezar nuestro sistema original que es el oscilador armónico estéticamente se escribe muy sencillo mirenlo ahí nada más es esa operación compuesta con h está explícitamente la dependencia de todo en general cualquier observable disculpen no tengo una formación física yo solamente de momento entiendo que un observable es una función suave en el espacio ahí en este caso en r2 entonces nosotros ¿qué queremos? nosotros queremos observar la evolución temporal de ese observable entonces aquí tenemos que la evolución temporal de cada observable queda codificado por el corchete de Poisson este corchete o esta operación inducido por omega y por el hamiltoniano si estamos en un sistema hamiltoniano ¿qué ventajas tiene con la segunda ley de Newton por ejemplo que comencé diciendo que la segunda ley de Newton es una ecuación vectorial de segundo orden esta ya es lineal y es de primer orden y de hecho por la linealidad ya formalmente conocemos su solución como una exponencial a la algo por ahí pero que hay que darle cierto rigor que significa la exponencial a la algo por ahí cosa que no entraré en detalle pero entonces vemos como todo este proceso todo este razonamiento nos llevó a algo repito de segundo orden vectorial a algo lineal y de primer orden que ya lo podemos manejar de manera pues un poco mejor ¿no? y por tanto como les anticipé un corchete que vamos a entender por un corchete de Poisson en R2 como una operación entonces se puede verificar fácilmente por cálculo directo que esta operación satisface estas reglas que son R-linealidad antisimetría y por tanto es bilineal por la antisimetría satisface algo que se llama identidad de Jacobi y satisface algo que se llama regla de Leibniz la identidad de Jacobi en sus cursos de hecho lo acabamos de ver con los chicos de álgebra lineal tal vez les suene del producto cruz el producto cruz no es asociativo hay unas fórmulas ahí para poder calcularlo en términos de los componentes y producto punto pero en general obedece a una regla parecida entonces como que me está midiendo la no asociatividad de mi producto en cierto sentido hay algo más profundo que al rato lo vamos a ver pero bueno primero lo primero y luego esta regla de Leibniz en general ¿cómo podemos entender entonces un corchete de Poisson ya que llegamos a una variedad creo que eso sigue bueno no antes primero estamos en el caso R2 pero esto sin ninguna dificultad extra se puede generalizar al caso 2N ¿ok? simple y sencillamente acomodando bien las sumatorias por ahí poniendo bien los índices y si se dan cuenta todo es análogo entonces ya tenemos una operación o un corchete de Poisson en R2N si seguimos como siguió la historia lo podemos definir ahora en variedades sin ningún problema como abstrayendo las propiedades que hace un momento les mencioné que ahí las pongo nuevamente y ya en este terreno de abstracción las primeras tres propiedades nos dice que este corchete es un corchete de Li si a algunos no les suena pueden pensar en el espacio de matrices y en su conmutador ¿ok? el conmutador de dos matrices es de A y de B es A por B menos B por A y satisface las primeras tres propiedades que aquí enuncio eso es un álgebra de Li la última nos dice dos cosas nos dice que para que sea no solamente un corchete de Li sino un corchete de Poisson el producto natural que existe en las funciones suaves debe de ser compatible por mediante esa regla ¿por qué se llama regla de Leibniz? porque es como si estuviéramos derivando un producto si se dan cuenta pensemos por un momento que F está fija entonces es F actuando en el producto de dos funciones es la derivada del primero por el segundo F actuando en el primero por el segundo más F actuando en el segundo por el primero como una regla de derivación aún más de hecho eso nos va a permitir definir un campo vectorial pero bueno vamos a unos ejemplos concretos ya pasamos al mundo de variedades ya no hubo un pequeño paso sutil ahí de que y de qué dimensión la variedad porque empezamos en R2N pero bueno este negocio va para extender lo que pasa en el caso simpléctico también a casos degenerados en particular a dimensiones impares ¿ok? en particular todavía en R3 por ejemplo todas todas las estructuras de Poisson las podemos conseguir de la siguiente manera en R3 definimos una fijamos una función vectorial un campo vectorial una función de R3 R3 y para cualesquiera dos funciones definimos esta operación el producto interno del producto cruz de los gradientes de las funciones con la función vectorial que hemos fijado nosotros podemos verificar rápidamente que satisfacen 1, 2 y 4 pero en general siempre para construir este tipo de estructuras o este tipo de corchetes la R3 es la que da en este mundo pues bien la identidad de Jacobi se puede demostrar que es equivalente a que esta función satisfaga este sistema o esta ecuación o este sistema es una ecuación diferencial con tres incógnitas entonces en general pues no lineal ni nada es un problema grueso resolver pero ya lo tenemos ahí caracterizado de manera bonita y podemos construir ejemplos a partir de esa caracterización me voy a fijar en la hora nada más ok este pues bien análogamente a lo que pasaba en el caso simpléctico se acuerdan que aquí poníamos una jota pues ahora podemos poner una matriz pero ya no pues ni no degenerada podemos poner esa matriz y esa matriz ves una manera de representar el producto de f con g pero ahora inducido por mi función vectorial psi si alguien reconoce esta matriz es la matriz del producto cruz o menos la matriz del producto cruz si mal no estoy ok claramente tiene determinante cero se anula solamente donde se anula psi y podemos hacer un estudio vasto a partir de esa matriz en r3 de estas estructuras pues bien ya les espero que haya quedado claro más o menos por qué de Poisson y cómo fue evolucionando esta operación hasta llegar a esta definición de corchete de Poisson y ahora quiero entrar al terreno de por qué geometría de dónde nace aquí la geometría pues bien eran los años 1700 si no estoy mal que un matemático llamado André Lijanerovich estudió nuevamente o retomó el estudio de estas estructuras y se dio cuenta de algo importante pues primero que esta regla de Leibniz que actúa como una derivada le permitió demostrar que realmente este corchete es algo que depende solamente de las primeras derivadas parciales de sus argumentos es decir solamente es algo que depende a primer orden de sus argumentos haciendo un estudio por ahí un poco más sistemático llegó a reconocer que una estructura de un corchete de Poisson es equivalente a otro objeto geométrico ya no a una dos forma diferencial sino ahora a algo que come dos formas diferenciales recordemos para cada función su diferencial exterior determina una forma diferencial entonces ya es algo que come ahora dos formas diferenciales y me regresa una función eso como lo conocemos en geometría diferencial como un dos campo tensorial contra variante o un vivector o un campo vivectorial pero no cualquier campo vivectorial porque como ya les comenté la identidad de Jacobi es la que da problemas localmente en una variedad o en RN como podemos como se expresa la identidad de Jacobi como este sistema sobre determinado de ecuaciones parciales no lineal en general que hay que resolver es un problema grueso ok pero eso es y aquí podemos escribir como siempre en vez de las diferenciales como para formas la base de campos vectoriales para describir el tensor localmente pues se dio cuenta que esta expresión de aquí admite una interpretación global pues en cualquier variedad valga la redundancia como que esta pi satisfaga una ecuación respecto a un conmutador a un corchete que se puede definir para este tipo de objetos que se llama campos o vivectores en general para campos multivectoriales que se llama corchete de Skauten Nijenhoist no sé si recuerden lo hayan visto para campos vectoriales tenemos un corchete pues clásico el corchete de Lee de campos vectoriales o el conmutador pues eso no es más que así como los multivectores son una extensión de los campos vectoriales ese corchete de Skauten Nijenhoist es una extensión una buena extensión del corchete de Lee para campos vectoriales ok pues bien ahora sí como aparece la geometría un poquito me voy a hacer un paréntesis para tratar de explicar cómo nace esto de la geometría este volvamos a los campos vectoriales en R2 o donde ustedes gusten lo que sabemos de los campos vectoriales es que tenemos un teorema de existencia y unicidad que bajo ciertas condiciones Lipschitz etc las que les quieran imponer nos dice que si yo tengo un campo vectorial que es esto una asignación de un vectorcito en cada punto de mi espacio existe una curva que satisface que su vector tangente esa curva coincide con la flechita que me va asignando el campo vectorial eso que hace pues bueno que si estamos en el plano pues todo mi plano se llene o yo pueda llenar mi plano con cada una de esas curvas con la unión la colección de todas esas curvas y esas curvas por existencia y unicidad son ajenas etc etc ok ahora bien un vector dijimos hay una generalización de esto muy bonita dijimos un campo vectorial es algo que va asignando vectores en cada puntito de mi espacio los vectores pues viven en espacios vectoriales en este caso uno dimensionales por ejemplo una recta con centro aquí con origen acá otra lo podemos pensar que es un elemento de la recta con origen acá y como sabemos las rectas por un origen son espacios vectoriales entonces como podemos pensar también a un campo vectorial como la asignación en cada punto de un elemento de un espacio vectorial que en analogía con ese dibujito pues es la curva que pase por acá va a ser tangente es la como que si lo estamos pensando en el plano es como la tangente a la curva en ese punto la recta ok entonces eso lo podemos generalizar a algo que se llama distribuciones que son las distribuciones en general si yo estoy en una variedad en rn ya no voy a asignar un vector voy a asignar ahora un subespacio en cada punto de mi variedad pero no cualquier subespacio un subespacio del espacio tangente en ese punto a la variedad como sabemos cada abierto cada variedad está bien definido hablar de su espacio tangente ¿no? normalmente lo dibujamos así entonces una distribución ¿qué es? pues a cada punto asígnale un subespacio del espacio tangente a ese punto si el punto se llama P ¿cuál es el chiste aquí? que hay dos casos que como subespacio tiene una dimensión hay dos casos que la dimensión en cada punto de su subespacio sea la misma o que varíe el caso interesante y que el que nos ayuda aquí en el mundo Poisson es que varíe puede ser algo uno dimensional dos dimensional etcétera y ¿cuál es el problema a resolver? entonces en analogía con campos vectoriales ¿existirá ya no ahora una curva? bueno puede ser pero en general existirá una superficie por ahí metida en la variedad tal que qué pues lo que pasa con campos vectoriales que en cada punto de la superficie el espacio tangente a esa superficie sea el subespacio que estoy asignando en cada punto esa es la pregunta y en el caso clásico no sé si hayan escuchado estos teoremas de Frobenius que lo resuelven en el caso regular que es el caso regular donde las dimensiones son iguales de los subespacios en cada punto en general lo resuelve Stefan Sussman Stefan Sussman son dos personas distintas lo resolvieron y dieron condiciones para cuando este una distribución de este tipo un objeto de este tipo admita esas superficies ¿cómo le llamamos en el caso de campos vectoriales? curvas integrales ¿cómo le llamaremos aquí? superficies integrales o subvariedades integrales bien dicho y al igual nos generan una foliación de nuestra variedad la unión de todas si es integrable ok cuando una distribución admite este tipo de subvariedades diremos que es integrable y si es integrable en analogía con lo que pasaba en el caso de campos que me llenaban todo el plano ahí me llenan toda la variedad ok ¿y qué es una foliación? sin entrar en detalles técnicos hemos vivido con ellas aquí cada rato yo creo que el ejemplo por excelencia pues son eso los libros tenemos ahí un si es nuevo está bien aplastadito y lo vemos como una sola cosa pero ya si nos acercamos lo abrimos y vamos viendo nos podemos dar cuenta que está compuesta de muchas páginas de muchas cositas allá adentro ajenas ahí pongo algunos ejemplos nada más como para que nos quede esa idea de que podemos entender por una foliación entonces es en una variedad una foliación es meter sus variedades ahí de manera adecuada de manera que me llenen toda la variedad y pues sean ajenas al groso mundo así pues bien ¿qué pasa en el mundo de Poisson? en el mundo de Poisson pues ese objeto que es un objeto geométrico mi campo vivectorial me define una de esas cosas que yo llamé distribución singular ¿cómo? pues tomo el conjunto de todos los campos hamiltonianos respecto a ese tensor de Poisson antes hablábamos de campos hamiltonianos en R2N que eran respecto a una forma simpléctica pero también se puede hablar de campos hamiltonianos más generales que es con respecto ahora a la estructura de tensor de Poisson de estructura geométrica que se llama tensor de Poisson ¿y cómo? pues lo definimos así es el único campo para una para cada F fija es el único campo que al actuar sobre G pues me devuelve esta función porque que es un campo vectorial lo podemos entender como una derivación que come una función y me regresa otra función y obedece la regla de Leibniz y esta operación me lo puedo yo hacer porque precisamente las estructuras de Poisson obedecen a una regla de Leibniz sí ok a partir de este momento ya el conmutador es cero sí la afirmación es que esa distribución que me induce el tensor de Poisson por medio de los campos hamiltonianos es integrable claramente es de dimensión variable puede el tensor de Poisson en un punto puede valer cero la matriz esta como en el caso de R3 piensen que el tensor es esta matriz entonces hay puntos donde vale cero hay puntos donde no vale cero su rango cambia entre cero y dos de hecho entonces esa distribución es singular pero gracias a que satisface se pueden mostrar las condiciones del teorema de Stefan Zussman es integrable y por lo tanto me induce una foliación pero no solamente una foliación sino una foliación simpléctica y que va a ser una foliación simpléctica pues va a ser una foliación donde en cada hoja va a estar dotada de una estructura simpléctica y por lo tanto no puede ser cualquier foliación al menos debe de ser cada hoja de dimensión par entonces eso es lo que sucede en las variedades de Poisson equivale sí puede ser singular sí claro en general varía de par aquí un ejemplo entonces si en R3 consideramos ahora esta función vectorial cuadrática se puede mostrar que induce un corchete un tensor de Poisson y cuya foliación es esta ¿cómo entendemos esta foliación? todo lo que está pintado de amarillo es de dimensión 2 claramente esas son sus hojas simplécticas en cada hoja hay una estructura simpléctica pero ¿qué pasa con los ejes y los planos coordenados? pues se puede es fácil ver que en cada uno de esos puntos esta función vectorial se anula entonces pero no podemos tener algo de dimensión 1 dijimos entonces cada uno de los puntitos en esos planos es algo de dimensión 0 par y que es una hoja simpléctica trivial entonces cada punto es una hoja simpléctica trivial ok así es por dimensión es lo único que podemos tener en dimensión 3 ¿no? este ok este es un ejemplo clásico que es el asociado al álgebra del ISO 3 ¿cómo entendemos esta foliación? es que es inducida por esta función vectorial pues el origen es el único la única hoja trivial el punto y de ahí son todas esferas concéntricas claramente llenan el espacio y sobre cada una de ellas cómo construimos la forma simpléctica salvo un factor como la restricción de la forma de área para la esfera ok aquí sí se puede encontrar así de manera bonita y explícita la forma simpléctica en general es una estructura de contacto ¿mande? es una estructura de contacto en el reflex ¿es eso? este en este momento no sabría responderle bien a eso tendría que recordar lo de estructuras de contacto que es asociada a la forma simpléctica cuya derivada es la forma simpléctica ah ok bueno coincide también me suena que tenemos una forma siempre canónica que es la de liubil cuya derivada me da la simpléctica ok y que si lo multiplico otra vez por la uno forma me da una forma de volumen ah entonces pues sí ok podemos checar ahí con calma mejor ah bueno algo que no mencioné pero creo que ya es palpable hasta este momento es clara la generalización de simpléctica a poisson y es bonita cada un poisson una variedad de dimensión impar si es de poisson está llena de variedades simplécticas y cuando tengo el caso par no necesariamente tengo variedades simplécticas en general hay que pedir que el tensor sea no degenerado eso que quiere decir que en cada punto su rango sea máximo igual a la dimensión de la variedad ok tenemos aquí otro ejemplo inducido por el álgebra del ISL2 nuevamente el origen es el único punto singular luego las hojas cuáles son las componentes conexas de los conos de los hiperboloides y claramente me llenan todo el espacio hay un ejemplo también muy curioso sucede de todo tipo aquí este que se llaman de libro abierto aquí nada más les quise poner cómo en la práctica se pudiera calcular el corchete de dos funciones de manera explícita si tenemos las componentes del tensor que son estas esta es una manera si pedimos que alfa sea cero aparece en este tipo de foliaciones que se llaman del libro abierto ¿por qué? porque es eso es como si estuviéramos ojeando un libro visualmente ¿ahí qué sucede? pues cada hoja es una hoja simpléctica sin embargo el eje Z ya dijimos no podemos tener cosas de dimensión 1 tienen que ser pares entonces cada puntito del eje Z es una hoja simpléctica trivial el puro puntito son muy interesantes y hay por ahí algún trabajo que hacer pues bien este ok dos minutos análogamente a lo que sucede en el mundo simpléctico que existen nociones como les decía hace un momento de sistemas hamiltonianos campos hamiltonianos todo eso lo podemos recuperar en el mundo de Poisson aquí pongo la manera explícita de cómo hacerlo un sistema hamiltoniano un campo hamiltoniano esta es la operación de inserción entre tensores de toda la vida este hay unas funciones que son importantes ¿qué pasa? lo que pasa es de que el corchete de Poisson por su antisimetría ¿esto cuánto me da? cero y no solamente para la H del hamiltoniano sino para cualquier función por su antisimetría este bueno existen unas funciones especiales por ejemplo si yo fijo una función H de mi estructura este existen funciones especiales que las denotaremos por K que no importa o bueno mejor así disculpen existen funciones especiales llamémosles K que no importa qué función yo le ponga K siempre siempre el corchete me va a dar cero ok esos son de interés por ciertas cuestiones ahí de integrabilidad o de cómo resolver los sistemas y se llaman funciones de Casimir ok este a este tipo cuando yo tengo una función fija y encuentro otra función que me haga cero este corchete le voy a llamar una integral primera de mi sistema o de un campo vectorial que en ese caso es del campo Hamiltoniano este esto nos dice que si yo tengo una estructura de Poisson y una función de Casimir ¿por qué en cierto modo le gana al Hamiltoniano? pues porque el Casimir va a ser integral primera de todo sistema Hamiltoniano respecto a ese tensor de Poisson ok y existe otra noción el de campo de Poisson esta es la derivada del I que se utiliza en geometría diferencial de tensores y eso pero ¿qué es lo que hace un campo que satisfaga esta ecuación? lo que hace es primero como sabemos estamos en el mundo suave cada campo vectorial induce un flujo que te va moviendo las cosas ahí en el espacio en la variedad entonces lo que hace un campo de este estilo es de que su flujo me manda hojas simplécticas en hojas simplécticas no mueve todo así arbitrariamente sino que me manda hojas simplécticas y hojas simplécticas y eso es fuerte porque no solamente me tiene que mandar hojas en hojas sino que me tiene que mandar estructuras simplécticas en estructuras simplécticas sobre las hojas claro está ¿hay una pregunta ahí de la restricción 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 no n-2 por la restricción del hamiltoniano encontrarlas es un problema grueso también este existe algo también que se llaman campos modulares y clases modulares existen sistemas no necesariamente hamiltonianos en general existe esta noción de cuando un sistema preserva volumen esto que es pues de que lo mismo que si yo tengo si un sistema preserva volumen en alguna variedad o algún RN pues que es lo que hace tengo por aquí un subconjunto que va a tener un volumen que se puede definir así pues bien que es volumen pues su flujo pues lo va a mover y lo puede deformar lo puede deformar no sé cómo pero el punto es de que el volumen de esto y el volumen de esto van a ser el mismo eso es el problema de unimodularidad en el mundo de Poisson también se puede estudiar ese problema y de que trata ese problema pues que campos especiales tenemos los campos hamiltonianos entonces es cuando los campos hamiltonianos en el mundo Poisson cuando una estructura si fijo una estructura de Poisson cuando los campos hamiltonianos respecto a esa estructura preservan volumen o existe un volumen que es preservado bajo los campos hamiltonianos de esta estructura más bien existen respuestas algebraicas pero también existen respuestas comológicas y se definen cosas como campos modulares o clases modulares en general sabemos que la divergencia de un campo vectorial esto no necesariamente en el mundo Poisson sino en geometría diferencial se define como si fijo es siempre relativa a una forma de volumen entonces es el único la única función que al operarlo con la derivada del i del campo me devuelve este múltiplo sale ese múltiplo por ser de grado máximo pues bien que va a ser un campo modular en el mundo de Poisson respecto a la estructura pi aquella que a cada función me la manda a la divergencia de su campo hamiltoniano si existe qué resultados hay si existen una forma de volumen que haga que siempre me la mande a cero que ese campo sea cero entonces sí los campos hamiltonianos van a preservar o existe una forma de volumen que es preservada bajo los campos hamiltonianos también se puede definir una comología en Poisson que ya no la voy a mencionar ahorita pero se puede ver que este campo induce una clase en esa comología que se llama clase modular pues bien el resultado teórico es la variedad es unimodular si solo si esa clase es trivial ok y de aquí surgen pues un sinfín de estudios ok respecto a eso entonces qué tipo de problemas hasta aquí creo que ya termino esto con el panorama de este mundo de Poisson entonces qué problemas podemos o se pueden estudiar en este en esta rama de la matemática uno es esta la unimodularidad de las estructuras ok porque yo lo que quiero es si yo primero cuando es o no unimodular de ahí se desprende otro problema a nosotros nos interesan los campos bonitos los hamiltonianos entonces yo doy otro problema fuerte en geometría de Poisson es yo te doy un campo vectorial cualquiera este campo vectorial es hamiltoniano respecto a alguna estructura de Poisson en otras palabras existe una estructura de Poisson respecto a la cual bicampo es hamiltoniano es un problema fuerte y que actualmente se está estudiando y hay algunas respuestas por allá incluso en el caso dos dimensional no está completamente resuelto el problema este antes de si da tiempo les digo en qué específicamente yo trabajé pero este también les menciono los problemas o las cosas que se pueden hacer en este mundo ya más al uso también hay problemas de clasificación por ejemplo algo que abordé en maestría fue bueno yo tengo los campos me fijo en R3 si tengo las estructuras de Poisson que son lineales cuadráticas que quiere decir esto que cada coeficiente del tensor es un polinomio lineal un polinomio cuadrático respectivamente se podrá hacer alguna clasificación de estas estructuras es decir se podrán definir una relación de equivalencia entre estas entre dos tensores y a partir de ellas encontrar representantes pues bonitos como toda la vida pues sí este se puede probar de hecho es algo ya conocido que si estamos en ese mundo homogéneo donde cada coeficiente es un polinomio homogéneo este la equivalencia viene dada por medio de una transformación lineal un isomorfismo lineal si existe un isomorfismo lineal que me envía vía el pullback un tensor en otro entonces esos dos tensores de Poisson se dirán equivalentes y eso pues me permite abordar el problema de clasificación bajo esa relación binaria de equivalencia y sí lo hicimos lo que hicimos fue primero parametrizar ver que se pueden escribir de cierta forma especial y ver que ese problema de ver cuando dos son isomorfos se reduce a clasificar funciones cuadráticas y campos constantes ok entonces para no desanimarnos tanto o asustarnos de este mundo hay algunas y muchas me atrevería a decir cosas que se pueden llevar a cálculos algebraicos pues que ya conocemos para no no elementales sino que ya podemos manipular así bien bien este de fondo llegar a esta clasificación pues fue resolver ecuaciones algebraicas con numeritos y algunos parámetros por ahí entonces nos olvidamos de las cosas de parciales y resolver ecuaciones diferenciales este esta clasificación coincide con la clasificación de álgebras del I tres dimensionales entonces nos fuimos al caso cuadrático y aquí mediante esos parámetros aquí está una clasificación de todas las estructuras de Poisson cuadráticas en dimensión tres bajo esa relación de equivalencia es algo que se puede hacer es un trabajo pues bonito hay que hacer muchas cuentas nada más este ok a raíz de esta clasificación también podemos derivar otro tipo de resultados como cuáles como los que les mencioné en su momento entonces ya podemos determinar cuáles de ellos son unimodulares o no ok auxiliándonos de un lema técnico pero que nos dice que nos basta fijar la forma de volumen Euclidia en RN para hacer todo este negocio y si nos sale por ahí que algo es cero entonces es unimodular eso facilitó y redujo mucho el trabajo y permitió dar esta clasificación de las estructuras unimodulares tanto lineales como cuadráticas en dimensión tres que otro tipo de problemas llamas digamos no tanto de cálculo sino de ver que se puede hacer un problema grueso es el siguiente yo te doy una foliación con hojas de dimensión par existirá una estructura le podré dotar a cada hoja de esa foliación una estructura simpléctica y no solamente dotarla sino como estamos en la categoría suave que de hoja a hoja varíe suavemente pues en otras palabras es construir una estructura de poisson cuya foliación simpléctica o foliación característica sea la que yo estoy dando es un problema fuerte nada trivial y que recientemente aquí Pablo Suárez el profesor Pablo Suárez pudo abordar ciertos casos en dimensión tres y en dimensión cuatro y obtuvieron muy buenos resultados para foliaciones de tipo Botmorz para foliaciones de lefches quebradas y un muy buen trabajo que pueden consultar por ahí este ese es otro problema hay otro problema también como de tiempo que lo podemos entender desde este asunto de los campos vectoriales este el teorema de Hartman y Grofman que me dice que si yo tengo un campo vectorial y tengo un punto donde el campo vectorial se anula pues bajo ciertas condiciones yo puedo conocer su estabilidad en un entorno del punto puedo describir el campo y que más así y puedo incluso decir que el campo original en un entorno de ese punto es equivalente en cierto sentido difeomorfo a la estructura linealizada ok pues ese problema hay un problema análogo aquí en el mundo de Poisson pero ahora ya no vamos a hablar solamente de puntos vamos a hablar de subvariedades de dimensión par entonces yo que voy a entender por una hoja hoja simpléctica a las a las subvariedades de una foliación se le llaman hojas y como estamos en una foliación simpléctica pues hojas simplécticas que voy a entender este por una hoja singular pues si en cualquier punto que yo me tome de aquí pasa lo siguiente yo abro una bolita y siempre en esta bolita esta bolita va a intersectar a una hoja de dimensión distinta a esta ok o sea hay un cambio de rango se dice alrededor de esta hoja hay hojas de dimensión distinta si esta es una hoja de dimensión cuatro aquí van a pasar de dimensión seis aquí de dimensión dos etc etc ok más o menos así podemos entender esto de que es que sea una hoja singular sin entrar mucho en detalle pues bien ya tenemos una noción de singularidad pues que viene ahora el problema de linealización entonces primero como construir un modelo lineal Hartman y Grofman o bueno el procedimiento de linealización para campos vectoriales al estudiar ese tema en nuestros cursos pues es conocido lo que ahora debemos de recuperar un procedimiento análogo para su variedades y existe se puede hacer en ciertos casos para hojas simplécticas si se puede hacer siempre siempre podemos construir algo que se llama modelo lineal ok alrededor de una hoja simpléctica singular entonces tengo mi estructura original y alrededor acá va a existir algo que se va a llamar modelo lineal viene la siguiente pregunta bajo que condiciones mi estructura original y el modelo lineal alrededor de esta subvariedad son equivalentes en cierto sentido es un problema fuerte ya está resuelto para hojas simplécticas pero claro en este mundo de de Poisson existen otras subvariedades este de interés como cuáles como las que llamamos nosotros subvariedades de Poisson si estamos nosotros en una variedad de Poisson existen subvariedades que ellas mismas se intersectan con las hojas simplécticas de manera que están foliadas o las podemos ver como foliadas por las hojas simplécticas de la de la variedad total ok a eso las vamos a llamar subvariedades de Poisson entonces algo en lo que también bueno antes de venirme este estuve tratando de trabajar con con mi asesor es alrededor de esta subvariedad se podrá reconstruir el proceso de linealización si se puede bajo que este lo que no se ha respondido es existe o como podemos definir un modelo lineal eso es todavía algo que que no se ha podido responder y pues en consecuencia mucho menos cuanto esta estructura la original es isomorfa este no voy a ver el tiempo finalmente ahora en esta estancia postdoctoral hemos con el profesor Pablo y un alumno de él Miguel Ángel Evangelista también hemos tratado de implementar técnicas computacionales a este mundo y ver si podemos utilizar las herramientas que obtengamos o que hemos obtenido para abordar ciertos problemas de la geometría de Poisson como los que le mencioné el problema de clasificación el problema de Hamiltonización el problema de unimodularidad y ojalá que se pueda el problema de linealización aunque veremos también existen problemas del estudio de la comología este de una estructura de Poisson lo menciono rápidamente creo que para todos nos suena el término comología de derram entonces en las variedades simplécticas la estructura simpléctica induce una comología que se puede ver que es isomorfa la comología de derram las estructuras adálogamente las estructuras de Poisson inducen una comología es decir inducen un operador de cofrontera que ya no es en general isomorfa la comología de derram de la variedad entonces hay que estudiarla de manera independiente y la trivialidad de sus primeras clases como la cero la uno la dos incluso las tres nos dicen o nos dan información geométrica de cómo se están comportando ahí las cosas en la variedad por ejemplo la trivialidad de la cero comología nos dice cómo se está comportando el espacio de sus casimires la trivialidad de la primera del primer grupo de comología nos dice cuándo los campos de poazón que son los que emanan hojas implécticas en hojas implécticas que lo mencioné como por acá ah no más atrás son hamiltonianos y todos son hamiltonianos en particular todo campo hamiltoniano es un campo de poazón se puede probar el recíproco no es cierto entonces hay una obstrucción entonces uno se pregunta cuándo son como conjuntos iguales cuando la obstrucción es una obstrucción la podemos entender desde la comología como la primera clase etcétera etcétera la tercera entra en esto que se llaman deformaciones deformaciones de sistemas análogamente a lo que pasa en el caso de ecuaciones diferenciales nosotros tenemos un sistema digamos por ahí estudiado por ciertas razones lo deformamos le metemos parámetros al sistema o le agregamos o le sumamos otro sistema parametrizado y queremos ver cuando el sistema total deformado o bajo qué condiciones preserva ciertas propiedades del sistema original como cuáles como la existencia de órbitas periódicas este no sé unimodularidad por ejemplo entre o que etcétera etcétera entonces también hay ese tipo de problemas en este mundo este ya nada más me queda tres minutos específicamente qué es lo que hice yo en mi tesis doctoral estudié una clase muy particular de estructuras de Poisson que se le denomina de casi acoplamiento qué es esto este una variedad tomamos una variedad o una fibración tomamos una fibración es decir tomamos una variedad que se va a llamar espacio total una proyección sobreyectiva y una variedad que se va a llamar base entonces aquí tenemos esto induce una fibración una foliación pero con características especiales ok si yo por hipótesis pongo o asumo que aquí hay una estructura de Poisson en principio no este pues quiero ver cuando las dos cosas la estructura de fibración y la estructura de Poisson son compatibles en cierto sentido entonces lo primero que hacemos es definir una cierta clase de compatibilidad este y pues nada las estudiamos esto es lo que hicimos y por qué y con esto concluyo y por qué o por como surgió una motivación de de esto desde Weinstein hasta la fecha se ha nos hemos inclinado insisto por un estudio local que es lo que resolvió Weinstein dijo si yo tomo un punto en una variedad de Poisson mi tensor lo puedo escribir como la suma de dos tensores de Poisson donde uno es no degenerado y el otro se anula en el punto sobre el cual estoy apoyado alrededor se demostró el profesor Borobier pudo probar que algo análogo sucede alrededor de una hoja simpléctica pero para poder recuperar o para poder trabajar alrededor de una hoja simpléctica hay que introducir algo que creo que es estándar conocido que se llama entorno tubular es decir si yo tengo una subariedad bajo ciertas condiciones va a existir un difiomorfismo que se llama mapeo exponencial que todo este entorno todo este abierto me lo va a llevar a un asfibrado donde la base si le llamo esa la subariedad va a ser la base la voy a poder incluir como la sección cero y pues aquí voy a tener mis fibras ok entonces este problema que se puede resolver de construir el modelo lineal cuando son isomorfos y todo se planteó así entonces fijamos un entorno tubular y entonces primero todo análogo al resultado de Weinstein es que alrededor de cada hoja simpléctica con ciertos detallitos por ahí técnicos este se puede escribir la estructura también como suma de dos vivectores este siempre va a ser de poisson este no necesariamente y que técnica se utiliza aquí se utiliza la técnica o las herramientas más bien de las conexiones de Erzman ok conexiones de Erzman en fibrados vectoriales o en fibrados no necesariamente vectoriales este y de hecho en general si yo tengo dos de poisson ese es otro problema también su suma este no necesariamente es de poisson lo es si conmuta con respecto al corchete de scouten y cuando lo haga se le va a llamar a esta pareja un par de poisson que ese es otro problema este y es por eso de ahí la motivación entonces queremos que hicimos o hemos tratado hasta hace algunos meses de implementar la misma técnica que se usó alrededor de hojas simplécticas pero ahora alrededor de estas subvariedades que les presenté que se llaman subvariedades de poisson al menos de ahí la motivación de esto nomás como comentario en vez de una fibración también podemos trabajar en variedades foliadas pero regulares por mi parte es todo ¿Alguien tiene una pregunta? aquí cuando sube estas subvariedades pues la topología global digamos varias topologías ¿influye para el análisis por ejemplo es decir hojas cerradas o este tipo de cosas que puedan existir o alguna ¿influye hasta cierto momento por ejemplo lo bonito de esto es que se vio que no como que ese entorno tubular de momento se olvida de lo que está pasando alrededor nada más mira la hoja se lo lleva y cuando retorna no puedes comparar la intersección por así decirlo de las fibras que aparecen con la topología de la variedad global lo que sí es de que a la subvariedad S se le tienen que pedir las condiciones por ejemplo que sea conexa entre otras cositas para primero que podamos definir el mapeo exponencial y segundo para que podamos hablar de equivalencia entre estructuras de Poisson porque lo que vamos a tener es una estructura de Poisson allá que queremos retornarla al entorno de la subvariedad primero ver cómo hacerlo y ver que sean equivalentes después para hablar de un modelo lineal de un modelo entonces pero más que nada es sobre la hoja ok hacer un ciclo tú puedes tienes una aplicación de el mapeo de Poisson de Poisson de una manera llevar a la transversal se traduce muy bien en el comportamiento local en este caso estás planteando ¿qué relación tiene eso con lo que estás tratando de seguridad? de construir el modelo lineal ah ok que si necesitamos encontrar un espacio donde precisamente surgen nociones de estructuras transversales de transversalidad ¿qué le tenemos que pedir a esa noción de transversalidad para que sea compatible con mi estructura global restringida al entorno y que permita hacer que cada una de esas transversales sean variedades de Poisson ese es lo que es no nada de hecho ya que lo menciona las transversales este inducidas por el mapeo exponencial son también variedades de Poisson en ese sentido entonces una condición necesaria es dotar a esas transversales de una estructura de Poisson ¿cómo hacerlo? pues ahí está el detalle al contrario ustedes gracias Gracias.